Guasas calientes, ¿cómo están? Este día vamos a hacer una broma, acompáñenme en la retira de él y sigan lo bueno. ¡Acción! Hola. Hola. ¿Cómo te llaman? Vanessa. Qué bonito nombre. Gracias. ¿Cuál es el tuyo? Sí, mamá. Ah, qué bonito nombre. ¿Se dice por aquí? ¿Vale chile como yo? ¿Queda dar el brazo? Sí, mamá. ¡Ay!